Y la verdad es que cada vez con más éxito, más chicos vienen, eso quiere decir que los padres confían en el servicio que le está brindando la dirección de deporte de la municipalidad. Bueno, la idea es un espacio de recreación, de sano esparcimiento, en la que los chicos no solamente aprenden a hacer actividades deportivas acá en la pileta, sino también a integrarse, a compartir con sus pares y a pasarla bien, ¿no? Para darle una alternativa muy positiva a este verano. Y se pueden sumar, si bien estamos con muchísimos alumnos, hay prácticamente 150 inscriptos, con un costo mínimo, que en realidad comparado con otras colonias de otros lugares, es ínfimo lo que se está cobrando. O sea que a través de eso se costean todo lo que son los materiales didácticos, los chicos reciben refrigerio todos los días. Y bueno, en sí los profesores están a cargo de la municipalidad, son puestos por la municipalidad, pero el servicio es gratuito en general, digamos. Es una cooperadora solamente lo que se les está pidiendo. Nosotros apostamos a este espacio porque es un espacio realmente muy bueno en el sentido de lo que tiene que ver con la formación de los chicos, ¿no? En vez de estar en la casa, los niños, como podrán haber visto, se están divirtiendo, están pasando bien y preparándose para cargar las pilas para el año 2020. Bueno, primero que nada, felicitar al área de prensa y difusión que se acerquen a donde el municipio está poniendo, digamos, todo su esfuerzo. Porque no es solamente un esfuerzo económico lo que se ve acá atrás, sino que es un esfuerzo de calidad humana, ¿no? Acá veo profesores, asistentes, veo gente que está en la parte, digamos, de mantenimiento. Y la verdad, a ustedes por difundir y al intendente. Al intendente que en medio de un contexto donde está tan duro todo, decide apostar a lo que es la salud, lo que es el deporte, lo que es el entretenimiento. Así que, por todos lados, es muy positivo. Yo hoy vine, digamos, un poco a mirar, porque muchos vecinos me habían hablado de esto, de la colonia de vacaciones, de los entrenamientos de natación que hay para los niños. Y la verdad que hoy me vine a vivenciar esto y efectivamente me llevo una hermosa sorpresa, un hermoso registro. Y felicitarlo, felicitarlo tanto al intendente como a la gente que está en la parte de deportes, que seguramente le llevan, digamos, todos estos programas para que él los pueda sostener. Y que siga sosteniendo esto a lo largo del tiempo. Porque la verdad que hoy para un padre poder llevar a un niño a un lugar donde le presten atención, le enseñen un deporte y genere buenas costumbres, es excelente. Y repito una vez más, felicito al área de ustedes, porque yo creo que ahí donde hay un movimiento que es algo saludable para la comunidad, hay que difundirlo. Así que muchas gracias por entrevistarme hoy y dejarles que les deje mi opinión. La colonia Pequeños Exploradores comenzó este 16 de diciembre y bueno, transcurre todo el verano hasta aproximadamente media de febrero. Y las actividades que realizan acá son, a partir de las 9, realizan primero actividades recreativas y después actividades en las piletas. A media mañana siempre se les da un refrigerio y bueno, vienen aproximadamente 150 chicos. Y bueno, contamos con 8 profesores y nos colabora también gente de cultura y gente del municipio. Los chicos siempre acompañados por los profesores, que somos 4 chicas y 4 varones y realizan actividades recreativas, predeportivas y actividades en el agua, acuáticas. ¿Qué días, horario y cuándo pueden sumarse? Los lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 en la administración del complejo. Bueno, ahí se les toma todos los datos a los chicos. También queremos destacar del trabajo que estamos separados por niveles, tanto los más pequeños como los más grandes, para que hagan ellos una etapa de ambientación, tanto en la pileta, como algunos de los pequeñitos que recién se están iniciando en actividades, como para el ingreso al jardín y muchos más por el temor a la pileta. Así que bueno, los esperamos, ya saben, lunes, miércoles y viernes, a partir de las 9 hasta las 12. Y en caso de lluvia no se suspende, porque nosotros tenemos el otro objetivo que es el Zoom, a donde realizamos las actividades. Bueno, ¿su nombre? Delfina. Bianca. Victoria. Bueno, chicas, ¿están divirtiendo? ¿Cómo la están pasando? Bien, muy bien. ¿Muy bien? Bien, sí. ¿Y vos? Muy bien. ¿Hace cuánto que vienen? ¿Qué tal les parecen las piletas? ¿Los profes? ¿Qué tal? Hace muchos años venimos a la escuelita de verano. Ajá. Sí, hemos venido tres veces, tres años hemos venido para acá y sí, es lindo. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Juegan? ¿Se meten en la pileta? Sí. ¿Sí? Sí, es muy bonito meterse en la pileta. ¿Y ustedes cómo la están pasando? ¿Bien? Bien. ¿Bien? ¿Cómo se llama? Diego. Alan. ¿Y cómo la están pasando? Bien. Bien, acá en el complejo, en la colonia. Sí, a todos les gusta nadar, a todos. Me gusta nadar, jugar, fútbol, todo. A mí. ¿Y acá qué hacen? ¿Juegan? ¿Se meten en la pileta? ¿Tienen actividades? ¿Qué es lo que hacen? Cuénteme. Nosotros cuando llegamos, jugamos un rato y después nos dan algo para que comamos y después nos metemos en la pileta. Sí, pero ya ves, cuando llegamos, salimos a jugar, a divertirse, todo. Y acá en el complejo es divertido todo. ¿O sea que la pasan bien ustedes, con sus amigos, los profesores? Sí, la pasamos bien. Sí, a mí, así. No, no, no a ninguna. Pero a mí me gusta el complejo. Siempre vengo. ¿Ven y solo, con tu novia? No, ven con mi mamá. Y yo vengo con mi papá y alguna vez con mi hermano en bici. ¿Tu nombre? Mía. ¿Tu nombre? Martina, Bautista. Bueno, chicos, ¿cómo lo están pasando? Bien, bien, bien. ¿Y qué cosas están haciendo? Cuénteme. Estamos jugando mucho, pero no me gusta a veces porque los chicos del otro equipo se trampa. ¿Y las piletas qué tal? Están buenas porque están lindas, acá te largas del tobogán, todo. Yo vengo de hace dos años atrás. ¿Y qué tal? ¿Te gusta? Sí, el año anterior no he venido porque, no sé. ¿Y vos? También me gusta, sí, es lindo porque divertís, compartís con los chicos, todo. ¿Y los profesores qué tal? Sí, muy buen, con respeto y todo. Te enseñan mucho. ¿Ahora qué? ¿Se van a tirar? Sí, pero espérenme, les vamos a aclarar una cosita. Si quieren venir, son de lunes, miércoles y viernes de las 9 a las 12. Y bueno, vienen con zapatillos obviamente porque van a hacer juegos y después traen las jocotas, los crocs, para meterse a la pilota. Así que vengan. Quiero mandar un saludo a mi querida mamá, no he liado. ¡Gracias! ¡Gracias!